Y en esta caja viene uno de los mejores regalos que he recibido esta navidad, desde una galaxia muy muy lejana nos traen esta chamarra, Columbia en colaboración con Star Wars, quédense a ver el video, vamos a verla, que tal, vamos a analizarla. Y por fin después de una espera de varios meses llega en esta navidad el traje de Luke Skywalker, el naranja, el icónico, Columbia hizo muy buen detalle, quédate a ver el video a ver si vale la pena el precio. Es una sorpresa, es algo que nos dio un seguidor, un amigo, alguien muy especial. Y aquí la tenemos, así es la esperada chamarra de Columbia en colaboración con Star Wars de la colección de Skywalker Pilot. Viene solo en una bolsa, pensé que iba a traer una cajita o algo, pero viene solo en una bolsa, vamos a abrirla, vamos a pasar al estudio para verla de cerca, vamos a ver qué tal está, se ve genial, se siente bien la tela, desde ahorita les digo que se siente increíble. La construcción es excelente, nylon por fuera, poliéster por dentro, pero lo que la hace realmente especial es un aislador termal que ellos llaman OmniHeat, que es el que te mantendrá caliente cuando te manden a dormir al sofá por comprártela. El primer detalle que me encantó es la etiqueta esta que le pusieron, está pasadísima, ven nada más qué bonita etiqueta, Star Wars de Skywalker Pilot Collection. La magia de esta chamarra está en esta tela que tiene, es un aislador térmico que ellos llaman OmniHeat, es una maravilla, lo que hace es que te mantiene caliente, pero no te hace sudar, como que te deja respirar. Está por toda la chamarra, lo podemos ver bien. Y miren nada más qué súper detalle nos incluyeron aquí, aparte de ser la bolsa interior, una bolsa oculta que trae la chamarra, tiene los blueprints de un snowspeeder, que aparte de todo eso se ven muchas letras en el idioma de Star Wars, en Orvesh, está genial. Ese pedazo de forro blanco que vemos ahí en el fondo es alusivo al chaleco, al icónico chaleco que usan todos los pilotos de los X-Wings. En la parte derecha a la altura del corazón encontraremos el detalle de un intercomunicador rebelde junto al logo de Columbia. Ambos son como de silicón, con relieve, muy bien hechos, muy bien diseñados. En ambas mangas podremos encontrar este estilo de doblez, es un doblez simulando al traje de los pilotos. Está muy bien hecho, no sé si no vaya a guardar agua ahí, pero no le hace, se ve genial. Y uno de los mejores detalles es este. El logo de la alianza rebelde está padrísimo, sin duda es lo mejor de la chamarra en cuanto a detalles que le han puesto, que le han incorporado, está genial. Bueno, ¿qué opino de ella? Pues aquí la tenemos, por donde la veas está padrísima, vean nada más qué chamarrón. Desquita el precio, el precio es de 200 dólares. Hoy la usé todo el día, tuvimos una temperatura de aproximadamente 10 grados centígrados. No me dio calor, no me dio frío, todo el día estuvo constante la temperatura. Esta la pedí en L, queda un poco floja, siento que vienen un poco grandes las tallas, pero no importa, cierra bien en las mangas debido a este doble forro que trae en los puños. Cubren muy bien el aire, pero lo más padre de todo esto es el logo de la rebelión. Ah, que más se me olvida, casi se me olvidaba enseñarles la etiquetita. La etiquetita está genial, esta sí es digna de guardarla dentro de un libro para tenerla para siempre. Está padrísima, vean qué etiquetita tan chula. El precio se lo arrancaron, pero pues ya se los dije, 200 dólares. Ahorita hay en la tienda de Columbia, les dejo el link abajo en la descripción. Este anuncio no está pagado por Columbia, yo la compré con mi dinero, bueno, más bien con el de la persona que me lo regaló. Pero en fin, recuerden, somos Castas Toys, hasta la próxima. Suscríbanse, por aquí están los enlaces de otros videos. Nos vemos, que la fuerza te acompañe. Adiós.